Doctor, quienes lo conocen desde las aulas universitarias como alumno y ahora como es decano o decano de la Facultad de Derecho de San Marcos siempre ha tenido identidad, estar con el pueblo, con sus alumnos. ¿Esto ha cambiado? No, porque yo desde niño me preparé para representar al pueblo y como yo soy más ejecutivo que hablador, yo sé hablar, pero yo no soy hablador, yo soy de obras, de hechos, yo quiero construir el mejor país, la mejor nación con la bandera peruana. Quiero que los pobres dejen de ser pobres, que vivan decentemente. Quiero que en el Perú los ricos y los pobres vivan mejor. Yo quiero construir una nación poderosa, moderna, postmoderna, donde los asentamientos humanos y los distritos populares tengan jardines, tengan luz, agua pura, electrificación y además alcantarillado y que tengan fuentes de trabajo, que con colegios y universidades a su servicio. Bien, doctor, hoy en día la propuesta política, los planes de gobierno se ha dejado de lado para que los candidatos, unos a otros, pongan por irse una peluquería y hacerse un corte de pelo y probar que no son drogos. ¿Eso está bien en la política? Esa es una tontería porque usted puede saber que muchos drogos dejan que pasen 15 días y ya no se puede determinar con facilidad ni precisión. Oiga, usted, hay gente que por más que saquen certificados de que no son drogadictos, son tremendos drogadictos y si no tienen drogadicción seca, así como hay borrachelas secas, o sea que antes que drogaban ahora ya no, pero ya han quedado quemados su cerebro. ¿Y sabe qué usted? Nosotros queremos que el Perú castigar el tráfico ilícito de drogas, sancionar severamente la corrupción y además queremos que en cada ciudad del Perú exista una vía olímpica deportiva y cultural, cultural y deportiva, gimnasia, deportes. Queremos llevar al Perú al Mundial del 2014, a las voleibolistas, al básquet, a la gimnasia, participar en los panamericanos en todas las olimpiadas, pero hacer en las escuelas primarias, secundarias, inicial, deporte, como hacen los chinos, los rusos, los norteamericanos, los ingleses, franceses, los cubanos y en todos los países donde, y es que el Perú no tiene todas las vacunas, el Perú no tiene un sistema de salud verdadero, hay países donde hay 11 vacunas para los niños, que los inmunizan para muchos males, aquí estamos nosotros en este momento solamente con algunas vacunas. Y soportando el dengue. Y soportando el dengue y sobre todo soportando la corrupción, tú ves como cada día rompen manos y le rompen las manos y la corrupción, ya no se necesita poner el dedo para que brote la PUS y no que la PUS emerge como si fuese un manantial fétido y asqueroso de las entrañas del mismo poder político y de los factores fácticos, o sea, el poder económico. ¿Por qué es tan castañeda Toledo, sobre todo Toledo en primer lugar? Toledo lo ves en todos sitios porque es la lluvia de millones de las transnacionales, por eso le he llamado yo el equeco de las transnacionales. ¿Qué es un equeco? Un equeco no es nada algo racista, un equeco es un dios de la fortuna, sino que en lugar de ser un equeco a favor del pueblo para que esa fortuna le venga al pueblo peruano como el gas de camisea, son equecos al servicio de las transnacionales porque las negociaciones de los TLC no han pensado en el Perú. Yo haría TLC pero pensando en el Perú, renegociándolo, y además que favorezcan a la industria textil de Gamarra, a los zapateros de la esperanza del porvenir de Trujillo, a los de San Juan del Urigancho. Bien, en estos 60 días de intensa campaña electoral que quedan, ¿le va a alcanzar el tiempo para convencer al electorado de sus propuestas? ¿Pienso que directamente iré a casi todos los departamentos, a gran parte de sus provincias, y en la parte que no me quede generar el efecto espejo, el efecto rebote, y el radio Bemba que yo he hablado ayer en la televisión, confío en que el pueblo se prodigue por todos los sitios, por los ríos, por las montañas, por las estribaciones de los Andes occidentales y orientales, por el centro sur, el norte, el este y el oeste, el amor inmenso del pueblo, y además yo me voy a prodicar, porque no ojalá vente a ver un ñique, sino miles de ñiques cada día predicando en el Perú. Yo me duplico y centuplico y me clono en el corazón y la mente de mis alumnos, de mis alumnas, de la gente que me vieron luchar, de pasar los presidios, los terribles noches de soledad, de las detenciones de los gobiernos oligárquicos y dictaduras militares, ñique se va a prodigar en el lago Titicaca, van a ver a ñique en el océano pacífico hasta las 200 millas, en el espacio sideral, y van a ver a ñique en cada uno de los corazones y casas del Perú, ñique van a verlo por todos sitios, y en cambio los otros son los candidatos a los ricos, pueden ser de nuestro pueblo, pero ya están, como decía José María Arguedas, aculturados, es decir, han perdido su identidad nacional, y en su corazón, por más que se pinten de peruanos, está el dólar reluciente y la mcdonalización de sus espíritus. Yo respeto a McDonald's, pero un peruano antes que el McDonald's tiene que tenerse estrujillano y mochero en la sopa teóloga, el cuichactado de los chilicos, o de los cusqueños, o de achucumay, en el mirador de huamanga, y el comer lo mejor, el chambar, y comer todo lo mejor de nuestro país, por eso es que... Pero que no coman zancochado. Oiga usted, eso de don Pedro Pablo Kuczynski, el flautista, que realmente es un señor muy simpático, yo lo admiro, lo estimo como persona, pero políticamente su grupo no va a ningún sitio, están unidos como en una bola de cristal, que al primer bache que encuentren van a estallar en mil pedazos, ellos no van a convencer a nadie, por más plata que voten, que inviertan, no tienen carisma, porque les falta derramar la gracia de Dios, y el don de la justicia, que dice Pablo en Epístola a los Romanos, no la tienen, porque ellos están al servicio del gran capital, ellos tienen la gracia del dinero, no la gracia del pueblo, ni la gracia de Dios. Doctor. ¡Viva el presidente! 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 ¡Viva el presidente!